Simplemente, el duro de la zona norte Eso, me gusta, un placer estar aquí con toda la bandota De este lado, por supuesto, con la banda de la barranca Con toda la bandota de Araganes, por supuesto Sí, para el nuevo imperio de esta bonita posada De hoy que está organizado para toda la gente De esta bonita zona, por supuesto Estamos para Dianita y el sonido bronco Del barrio Santo Corazón Mexicano Desde Palmatigla, para el Pollo, para el Tota Y toda la cerrada apoyando la calidad de esta noche Saludos Viene la música sabrosa, porque después del tema Tenemos el show ballet para la gente bailadora En este programa viene la zapuesana Para el famoso Rayas Para mi gran amiga Marlene En esta noche que se van a llevando Jueves, sábado, domingo, lunes, martes Toda la pinche se van a bailando Ya llegó la amiga Lucina en esta noche Pásame un pombo, compadre de este lado La música sabrosa Se llama y nos dice Luces de Colombia, mi niño Una zapuesana, sabrosa, mi niño Mira como suena el acordeón Que suena el acordeón sabroso Cumbia Ándale, Diego, el que se la llevó en la gloria Sabrosa Sí, señor Esta noche dolor El duro Miami Y toda la fuerza letal Duros y peligrosos, sí, señor Mira como suena el acordeón sabroso Mira como suena el acordeón Esta noche Destructores de estrellas Acordeón Esta noche para Magdaleno Y toda la que sacó Esa es la guitarra Mira que bonita Ándale para el Pollo Rojas Arenal Arbolillo RJS La Bata de la Branca Esta noche para el Barca El famoso Poto Para el Villa El Mickey para el Toro El Joan Para el Torrillo Esta noche Cristiano El famoso Negro Para el Guate Esta noche el Shakiro El Parcero Para el Laguzín El famoso Demoniaco Para el Temo El Chuchín El Japonés Para mi Chicharito Para mi Chicharito Y el Chicharito Y el Chicharito Esta noche para el Danoneo Que le eche un chingo de huevos, sí, señor Saludos de recuperación desde aquí Desde la cabina Miami Y el Barrio de la Barranca Miami Miami Y su padrino Javier Hilo El Cibolano Organización Arroz con Mole El Coqui El Chato Para el Monk Y el Famoso Canito Ándale para el Coquete Olmira Y su esposa Ricas a Poesana Que son de los amores Que son de los cueros Que son de los cueros Que son de los cueros Mira como suena Kevin Viveros Próximo 12 de febrero Baile de Feria Barrio De la 21 Organización Riveros El Cachete Señor El Chino Los barrios unidos Un saludo para la chica bomba Por supuesto para la licenciada Liz 100% Miami, en este programa Salud para ella en esta bonita noche Donde estamos por supuesto un gusto, un placer En este programa, continuamos